Que sabe la rueda, que sabe la pista, iniciamos de esta manera Que sabe la pista, cumbia, vamos a empezar a bailar con la cumbia, la cumbia del bachecito, la cumbia del bache, el mas poderoso Que sabor, cumbia, pero que sabor Vamos a empezar a bailar, escuchala Cumbia, 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 que sabe la pisa, y dichamos de esa manera, cumbia, 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 la cumbia del bachecito, dedícasela a tu amigo, el que se muera los baches, los toques, y maneja como loco, el más poderoso, como el chofer del famoso, o sea yo, Cumbia, 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 cumbia Ya llegan las cámaras endemoneadas Y sigue Paranálico mucho amor El parque de Luis Todo el abanaco famoso Sabroso Sabroso Cumbia 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 Vamos y bajamos Cumbia Vamos los supremos salidas Aquí en la ventana Y estamos Asesino Emoteo a los chicos malos callejero Cumbia Cumbia La piratería Yo te lo digo Contigo Y toda mi doble S Sabroso Sabroso Cumbia Sabroso Y toda mi chupera amigo Y baile ma chupera amigo El más puerto Desde el 99 es el 2023 Esa noche costamoso Otra vez Ya llegaron niños sin amor Luz De Tengo Para chonetiqui y decido Todas las mujeres desean Contigo famoso Cumbia Cumbia Sabroso 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 Cumbia Mi compadre Rafa Es de los hermanos Rayo Mi compadre Rafa Cumbia Sabroso Cumbia Cumbia Mi compadre Rafa Sabroso 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 Mi compadre Rafa Y los hoces Van a sabana ser de bolladas Y amigos y los Machen Van a super inconscientes Que van a patas y locos El Checo Juan 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 El ATP La Asunción El más poderoso Sabroso Sabroso Cumbia Lleva a la familia récord Cumbia Y los hoces Chancas Cerro de riqueza Mi compadre Fícil De Toluca Cumbia Cumbia Echa el sabor El más poderoso El sonro que suena la lumbia Sabroso 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 Cumbia Y los hoces De Toluca Chimapá Cumbia Cumbia Y la vida de ti la pasada será Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia 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 Sabroso Cumbia Contigo Cumbia Cumbia Llego el club a ir a conmigo boys Cumbia Con chico Cumbia Cumbia Pais Cumbia Así es, baila de milleotras, baila de milleotras Don, 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 don to lucha Somos la hija cumbia Cumbia, 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 mis otros Somos la hija cumbia Y esa mala roda su señor Así es, para copitas yo se ve Que ya nos acompaña El compito de este brazo Como la baila Francisco Campos Esa noche producciona Monarca Ahí está, primer tema de la noche Para la banda bailadora ¿Y dónde están los fieles y las solteras?